Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en el Blackboard. Si quieren venir, pueden venir desde Metrobús La Pantera o en el Metro Politécnico para que puedan llegar a unas cuadras en el Deportivo Maza de Juárez. Hay rampas, barandal, escalones, pombo, mini, manual para que tú le puedas dar. Maza de Juárez. Maza de Juárez.